Ok muchachos, entonces vamos a ver el día de hoy, bueno cuando ustedes lo escuchen, la clase del sistema circulatorio, como ya les dije ya esto se extiende del curso normal y ahorita vamos a centrarnos en los órganos y sistemas que si ustedes notarán ya es mucho más llevadero, son temas más bonitos porque son más tangibles y diría yo que menos abstractos. Entonces en esta clase vamos a hablar de algunas generalidades del corazón que es el principal vaso, ellos dicen que el corazón es un vaso modificado embriológicamente, eso se lo preguntan a sus profesores de embriología, yo no soy experto en eso, vamos a ver entonces la histología del corazón y la histología en general de los vasos, también la clase se podría llamar sistema cardiovascular, pero bueno vamos a ver el circulatorio, creo que estas clases ya son un poco más cortas que las otras, entonces usted sabe muy bien que la función de su corazón junto a su sistema circulatorio es llevar sangre al resto del cuerpo y usted sabe que esa sangre es vehículo de oxígeno, de nutrientes y asimismo es vehículo tanto para llevar como traer, así como a usted le llevan nutrientes también a usted se le retira desechos, de más está decirle que el sistema de proveer nutrientes es la sangre arterial y la que desecha o la que lleva los desechos es la sangre venosa y el menos famoso el sistema linfático, el sistema linfático siempre queda como abandonado del resto de la fiesta. Como dato curioso supuestamente si usted agarra los vasos sanguíneos de un adulto y le hace como una soga, dice que eso mide de 100.000 a 150.000 kilómetros, o sea eso quiere decir que alguien en algún cadáver lo disecó e hizo una soga con todos sus vasos, o sea, hay uno, esas cosas yo la verdad es que no, como de cosas de películas, no, por suerte no nos toca a nosotros hacer eso y nos basamos en la literatura. Y entonces nosotros vamos a ver el día de hoy el corazón, las arterias, los capilares, que es donde se unen la microvasculatora, perdón, y las venitas, no. Entonces, de cómo funciona el fujo en el corazón es lo que me toca a mí hablarles un poquito de anatomía, que lo voy a hacer, claro, eso es una clase de anatomía como tal, yo tampoco me voy a tomar la atribución de eso porque a pesar de que yo conozco la anatomía del corazón, conozco, no soy experto, me toca hablarles, ¿no? Y a mí me toca saber mi cuota de anatomía también. Yo creo que eso hablamos aquí, para no saltarme antes de tiempo. Bueno, bien, usted sabe muy bien que su corazón bombea y a la vez recibe sangre. Entonces, funcionalmente pudiéramos dividir al sistema circulatorio en la circulación pulmonar, que consiste en los vasos que llevan sangre a los pulmones para que ésta sea oxigenada, porque usted sabe que en los pulmones cuando vemos la clase respiratoria es el lugar donde se da el intercambio gaseoso. Tenemos entonces después la circulación sistémica, que es la que lleva esa sangre oxigenada a la periferia de sus tejidos y a su vez también recoge los desechos y los lleva a los distintos sistemas de drenaje para que esos desechos sean removidos del cuerpo. Y el otro sistema funcional es el sistema linfático. Donde usted encuentra, verá que esos en la clase son vasitos delgaditos, ¿no? Y entonces, esos vasitos del sistema linfático sirven también para drenar estos desechos también. Y sobre todo, drenar el exceso de líquido del interticio. Esto será un resumen de la función del sistema linfático, que siempre es un sistema que nosotros menospreciamos. Es un sistema, es como el hermanito feo del sistema cardiovascular. Bien, el endotelio, ya usted lo conoce muy bien. Yo no tengo que decirle qué es, pero bueno, igual se lo menciono, ¿no? Y usted sabe que es un epitelio escamoso simple que recubre todos los vasos. El endotelio tiene un montón de funciones, ¿no? Siendo la más importante su función antitrombogénica. Eso quiere decir que en condiciones normales, su sangre no se coagula dentro de sus vasos. En condiciones normales, la sangre de usted se mantiene en un estado líquido que permite el transporte de distintas sustancias a lo largo de su cuerpo. O sea, nunca se ha preguntado cómo pasa esto. O sea, ¿por qué la sangre no coagula? Bueno, es por función del endotelio. Por eso es que el endotelio es mucho más que un simple epitelio, ¿no? Tiene su función de mantener esa sangre líquida corriendo y de eso le forma a usted una cuestión que se llama la homeostasis, que yo creo que ya se lo mencioné anteriormente, que son los distintos procesos que el cuerpo utiliza para regularse. Bueno, esto es uno de estos. De más está decirle que también es una barrera, ¿no? Que permite el paso dentro y fuera de cosas de una forma bien selectiva. El endotelio también sirve para que los leucocitos puedan migrar a los sitios de infección o de lesión. O sea, que tiene una función importantísima en el proceso de la inflamación que yo les voy a mencionar a lo largo de nuestro curso, pero que usted conocerá a lo largo de su carrera. Y el endotelio, junto con las otras capas de los vasos, también se dilatan o se contraen. Eso le regula a usted su presión sanguínea. Es un mecanismo de adaptación que usted conocerá mejor con lo del sistema adrenérgico en fisiología y en pharma, ¿no? Porque hay medicamentos que sirven para hacer y para dilatar y contraer los vasos, gracias a unos receptores que hay en los endotelios. Y de este modo también controlan la migración de todas las células que viajan en la sangre, ¿no? Entonces, este acá es un vaso. Esta imagen la puse porque usted ve como el zigzag acá. Ese zigzag es la capa elástica, ¿no? Que se pudo salvar ahí con la hematoxilina de osina. Y si lo ve, ver el endotelio ahí, ¿no? O sea, la malita se ve. Que parece una capa tonta, pero hay una diapositiva en la que le pongo toda la función del endotelio. O sea, el endotelio es súper importante. Y tiene sus funciones también. Y ahorita en histología es el momento que usted aprenda que es el endotelio. Bueno, ahora sí vamos a hablar del corazón, ¿no? La forma práctica de abordar el corazón, bueno, depende quién le enseñe. Para mí la forma que yo me aprendí el corazón es viéndolo en función de cómo fluye la sangre a través del corazón. Porque así es como nosotros hacemos las disecciones en las autopsias. O sea, hay muchas formas, pero la forma creo que es la más anatómicamente correcta. Digo, un experto me dirá que no, que yo estoy bullshiteándolo. Pero bueno, ya ustedes crearán su propio conocimiento. O sea, este conocimiento me lo creí yo. Ustedes eventualmente decidirán qué desechan y qué recogen de sus clases. Bien, el corazón básicamente tiene cuatro capas, ¿ok? O cuatro cavidades, mejor dicho. Dos cavidades que bombean y dos cavidades que reciben. Vamos a ubicarnos primero acá, atrás, donde están las venas cavas. O sea, usted sabe que las venas cavas son la sangre, las venas más grandes de su cuerpo. Las venas cavas son el sitio donde las venas menores eventualmente convergen. Y la vena cava lleva sangre desoxigenada al corazón para que esa sangre sea nuevamente oxigenada por los pulmones. O sea, que por así decirlo, es una sangre, entre comillas, sucia. Eventualmente la vena cava también se conecta con el sistema linfático, con la vena ácigos y el ducto torácico para que el exceso de desechos también sea limpiado, por así decirlo. Bien, tenemos la sangre desoxigenada, que tiene tanto de cefálico como de distal. Esa sangre desoxigenada entra a una cavidad que está aquí, que se llama la aurícula derecha o el atrio derecho. Sangre desoxigenada, ¿ok? Esa sangre desoxigenada luego pasa de la aurícula derecha al ventrículo derecho. ¿Me sigue, no? Aquí dice right ventricle. Eso ocurre a través de una válvula especial que usted la conocerá en anatomía que se llama la válvula tricúspide porque tiene una, dos, tres cúspides, ¿ok? Válvulas especiales que, bueno, eso lo verá usted cuando dé el ciclo cardíaco montal. Yo solamente le estoy hablando de las generalidades anatómicas del corazón. Bien, tiene sangre desoxigenada aquí, recuerde, ¿no? Recuerde que el ventrículo bombea. Después sé esto que está acá. Yo no necesito leerlo porque eso ya yo me lo sé. Ese ventrículo va a bombear sangre desoxigenada, ventrículo derecho, hacia acá arriba. ¿Adivina dónde? Pues a las venas pulmon... Perdón. A las arterias pulmonares. Me equivoqué. A las arterias pulmonares. Si se pierde, vea la leyenda. Arteria pulmonar derecha e izquierda para cada pulmón a través de una válvula especial que se llama la válvula semilunar. Está aquí, ¿no? Sígalo, si se pierde. Entonces, obviamente yo estoy bombeando al pulmón sangre desoxigenada para que en el pulmón, a nivel de los alveolos, esa sangre desoxigenada sea oxigenada. ¿Ok? Eso usted lo ve cuando dé la parte de fisiología respiratoria, cómo ocurre ese intercambio gaseoso en los pulmones. Entonces, imagínese que acá está el pulmón, en este caso sería derecho, y acá está el pulmón izquierdo. Esos pulmones vuelven a conectarse al corazón porque ellos tienen que brindarle al corazón ahora sí sangre buena, sangre que esté oxigenada. y ya les dije a ustedes que la cavidad que recibe sangre es la aurícula. Entonces, a través de la aurícula, en este caso, la aurícula izquierda, llegan del pulmón las venas pulmonares, que son cuatro, dos y dos, dos derechas y dos izquierdas. Llegan aquí, a la aurícula, dice aquí, ¿no? Left atrium, aurícula izquierda. A mí me dicen atrium izquierda, aurícula izquierda, es lo mismo. Entonces, en esta aurícula va a haber, entonces, sangre que está recién oxigenada que viene de sus pulmoncitos. Esta aurícula se conecta, entonces, con el ventrículo izquierdo, ¿ok? Se conecta con el ventrículo izquierdo a través de esta válvula especial que le llaman entonces la válvula, válvula semilunar, también le dicen, ¿no? Válvula, perdón, por andar leyendo, válvula bicúspide. Tiene una cúspide, dos cúspides, a diferencia de la acá que tiene una, dos, tres cúspides. Por eso es que dicen válvula aquí tricuspidea y esta le dicen válvula bicúspide o también le llaman válvula mitral. Estas cosas usted las volverá a estudiar cuando dé de nuevo anatomía, ¿no? Ah, mi clase de histología, pero, o sea, si yo le pongo unas imágenes porque tengo que explicárselas. Entonces, en este ventrículo izquierdo se va a alojar entonces esa sangre que ahora sí está oxigenada y ustedes adivinen esa sangre para dónde va a ir. Bien, debajo de la arteria pulmonar, el problema es que aquí no se ve, sube entonces a través de la válvula órtica, sube la sangre desoxigenada y se va a conectar con la aorta que usted de acá arriba grandotota. Y entonces, su cuerpo va a recibir sangre oxigenada hacia toda la periferia y eventualmente se va a conectar a través del hecho capilar y va a volver a regresar esa sangre desoxigenada a su corazón. Es un ciclo, pero se llama ciclo cardíaco y todo eso ocurre con mucha, o yo ya no mucha, esto eso ocurre con total autonomía. Entonces, para entender esto, usted tiene que regresar a la clase de las fibras de Purkinje, tiene que entender cómo son los Gap John Chons, tiene que entender por qué aquí tiene que estar todo debidamente coordinado y bueno, esta parte es bonita, de entender cómo funciona el ciclo cardíaco y cómo la sangre pasa entre sus distintas cavidades. Entonces, básicamente lo que hice acá es lo que yo les he explicado y bueno, es para que usted tenga un concepto bien de cómo funciona la anatomía cardíaca. Claro, después de eso hay otras cosas en el corazón que yo no les he mencionado, que los músculos papilares, que si la cuerda es tendinosa, claro, porque eso es trabajo de Kenny. Kenny está cobrando por eso, así que que él se lo explique. No, mentira, cada quien tiene su talento, yo no soy tan talentoso con estas cosas, pero sí tengo mi base. Entonces, ustedes aprenden cómo circula la sangre en el corazón. Es bien bonito eso. Bien, el corazón al igual que el músculo esquelético tiene un nivel de organización. Esa organización está dada por capas, ¿no? Tres capas, básicamente, a nivel histológico y también a nivel anatómico porque también se llama macroscópico. El endocardio, que es lo que recubre las cavidades, nos vamos a encontrar endotelio, endocardio, endotelio. El miocardio, que es la capa muscular gruesa, mío de músculo, ¿no? Que ya usted sabe que tiene que ser más prominente hacia los ventrículos porque los ventrículos son los que bombean y es menos prominente a las aurículas porque las aurículas reciben. Y el epicardio, que es la capa más externa, que yo les voy a enseñar más adelante, ¿no? Que básicamente corresponde con la cerosa que usted conoce que se llama también pericardio. Ok. A nivel histológico, tú verás que el endocardio, como te lo mencioné anteriormente, acá arriba N, es endotelio, ¿no? Pero literalmente aquí no se ve. O sea, son células chiquitinas, chiquitísimas las células endoteliales. Tendrás que usar un inmuno para verla bien. También en el endotelio tú encuentras una capita de tejido conectivo fibroelástico porque recuerden que el corazón tiene que distenderse y relajarse, contraerse y relajarse. Y puede que encuentres algo de músculo liso, pero sobre todo en los ventrículos. Puede que encuentres algo. ¿Ok? Si tú estás un poquito más profundo, tú vas a encontrar una capa esta, ¿no? Capa subendocardial. ¿Verdad? Y en la capa subendocardial tú vas a encontrar unas fibras especiales que se llaman las fibras de Purkinje. Yo creo que ya se las he mencionado en la clase del miocar, de fibras musculares cardíacas. ¿Ok? Que son fibras musculares modificadas. No las vamos a ver aquí porque se ven mejor en otros cortes. Y estas fibras musculares sirven para formar el sistema de conducción del corazón. O sea, son fibras especiales que ayudan a ese latido constante, cíclico y rítmico del corazón. Mira, aquí se ven más bonitas. Tienes un corte del corazón, tienes acá arriba el endotelio con su tejido fibroelástico ahí vas a encontrar algo de músculo liso y en la parte subendocárdica, la capa subendocárdica tienes estas fibras gordotas, ¿verdad? Que son fibras musculares especiales modificadas y históricamente se dice que son más grandes y tienen más pálido y son las fibras especiales de Purkinje que sirven para mantener el sistema de conducción del corazón. Importante es que no la confunda con las células de Purkinje del cerebelo que también se llaman las neuronas de Purkinje y más acá abajo el miocardio que ya usted lo conoce bien con las fibras musculares cardíacas con sus núcleos centrales y con sus discos intercalares, etc. Bien, miocardio, no hay que decir mucho del miocardio, usted lo conoce muy bien, conoce la histología del miocardio, conoce cómo funciona porque ya ha habido la clase de fibras musculares cardíacas, lo importante es que en las áreas donde se bombea el miocardio es más prominente, por ejemplo en el ventrículo izquierdo, si se ve las imágenes usted verá acá lo grueso y gordo que es el ventrículo izquierdo, es bien prominente porque de ahí tiene que bombearse la sangre hacia el resto de todo su cuerpo, de todo nuestro cuerpo, ¿no? Esto ya lo conoce, no es para recordar núcleos grandes centrales y algunos con mucho amor los verán, los discos intercalares, aquí no se ve muy bien por la imagen, ¿no? Y recuerde que también se encuentra bastante glucógeno en las células de las fibras cardíacas. Bien, esta otra imagen y esta es escaneada, verá acá la capa subendocárdica, algo de músculo liso aquí con fibros de tejido fibroelástico y entonces acá las ve, ¿no? Las fibras de Purkinje que si las compara versus la fibra muscular cardíaca como tal son diferentes, ¿no? Pero sé que estas son fibras modificadas que aportan al sistema de conducción y nuevamente acá entonces les comparo las fibras de Purkinje versus las cardíacas como tal, núcleos centrales son estriadas y creo que aquí hay uno, aquí hay otro, aquí parece que hay otro, discos intercalares. Entonces usted compara la morfología de la Purkinje versus la fibra cardíaca que ya conocemos muy bien y la capa más externa es el epicardio, ¿no? Que ya tú sabes que es una capa de mesotelio, ya usted sabe que es el mesotelio y corresponde con uno de los pericardios no sé si usted lo conoce pero bueno hay dos pericardios o el pericardio se divide en dos en un pericardio que recubre el corazón como tal que se llama el pericardio visceral y un pericardio que recubre el espacio como tal que se llama el pericardio parietal visceral de víscera parietal de pared y en ese espacio hay un espacio virtual que hay líquido pericárdico yo creo que en un mes más adelante vemos eso, ¿no? El epicardio corresponde con la capa que pega con el corazón o sea el pericardio visceral entonces lo importante es que en ese pericardio visceral o en ese picardio hay grasita esa grasita sirve para que el corazón cuando comience a latir no se golpee con las estructuras vecinas o sea la grasa tiene una función también de una función de servir como un colchón amortiguamiento y entre el pericardio parietal y el visceral hay líquido pericárdico que también ayuda a amortiguar y a lubricar estos movimientos entonces si tú te agarras un corazón tienes el miocardio acá y tienes entonces acá el epicardio ¿no? vas a encontrar F que es fat nerviosito que usted conoce los axones y afuera mesotelio ¿no? ya usted es experto en eso y un topo que está mencionándose bien en este esquema si tú agarras este corazón le haces un corte y lo miras con tu ojo biónico verás que afuera él tiene grasita recuerden la grasita sirve para amortiguar los movimientos del corazón que está constantemente latiendo debajo de la grasita viene entonces una capa de pericardio parietal luego viene una capa de pericardio visceral o epicardio entre esas dos capas hay un espacio que se llama la cavidad pericárdica que allí se alberga líquido y ese líquido sirve para lubricar y amortiguar los movimientos del corazón y después que usted seguido el epicardio entonces ya viene el miocardio y el endocardio que ya usted yo le he explicado que es ok bien este es un corte del epicardio tienes acá arriba el epicardio acá supuestamente como hijo biónico yo diría mesotelio acá tienes entonces el miocardio aquí tienes grasa recuerda que tienes grasa normal y adivinen tienes una arteria coronaria excelente corte bonito se ve una arteria coronaria bien bonita cuál es no sé no me pregunten que eso parte de su anatomía etcétera pero ves ves como hay arterias dentro de las capas del corazón bien bonito ese corte ok esto es una disección que me tocó una autopsia hace algunos meses hace como dos meses esto es de un bebé ¿no? esto es un corte que esto es un bloque que literalmente te caben a mano en mi mano que no es muy grande entonces acá arriba tienes la tráquea con la vía aérea esto grande que es aquí es el timo que nos ve es mucho más grande el timo lo conoceremos cuando vemos la clase de órganos linfoides tienes aquí pulmón derecho pulmón izquierdo y aquí tienes el corazón tienes el hígado acá está grande aumentado de tamaño aquí tienes entonces tu ligamento falsiforme que en la circulación fetal se conecta con el con el cordón umbilical usted lo revisa en su clase de embriología por acá está el vaso a la izquierda que no se ve muy bien porque está se supuso una atómica normal y acá los intestinos hacen intestinales que por alguna razón tan verdes bueno no traje la imagen para eso traje para que ustedes vean que el corazón está dentro de una bolsita lo ven como porque cuando tú arrancas el bloque a veces se quedan cosas pegadas pero lo ven tú ves que tiene su recubierta especial bueno esa recubierta especial que yo estoy enseñando ese es el pericardio ok entonces hay un pericardio afuera que es el que vemos ahí como medio transparentón que es el parietal y el mismo corazón está cubierto por una capa que tú casi no vas a discernir que es el pericardio visceral o es el epicardio del que yo les estaba hablando entonces es para que ustedes vayan conociendo esas partes de la anatomía bien yo quiero hacer una énfasis aquí importante porque los ignorantes que habrán surgido gran cantidad de charlatanes e ignorantes que creen que porque tienen acceso a internet y a una red social saben mucho de medicina de anatomía y de ciencia entonces me cuido con esa gente porque ustedes son estudiantes de medicina y no se pueden dejar de estar bullshitting cambiando la gente dice que cuando el corazón esto la grasa del corazón se altera con la dieta o sea que si tú comes una dieta rica en grasas y en azúcares tu corazón se llena de grasa muchachos eso es mentira o sea tú ves acá que el corazón las capas funcionales no tienen nada que ver con la grasa la grasa externa del corazón existe y tiene una función que ya yo les dije cuál es cuando usted está gordo o cuando su paciente está gordo que encontrarán miles sobre todo la doctora que le apasiona la la cardiología cuando el paciente está gordo está hipertenso y el mecanismo para compensar la hipertensión es aumentar el grosor del ventrículo para que ese ventrículo pueda ponerse más fuerte y entonces pueda vencer esos vasos contraídos eso es mecánica básica eso se llama biofísica eso usted lo verá a lo largo de su carrera es una molestilla que ya tengo todos lo verán a lo largo de su carrera pero entonces vienen estos charlatanes a decir que mínimo el corazón engorda cuando tú estás gordo oye cállese la boca eso no funciona así o sea entonces te ponen un dibujo de un hombre un individuo en posición anatómica que ustedes saben cuál es ya o si no preguntan la qué ni cuál es la posición anatómica y como creas una resonancia y te quieren demostrar que el corazón está gordo oye porque es que se pasan de ignorante no engorda la grasa el corazón el ventrículo sí se pone más grueso claro hay otras miocardiopatías o cardiopatías en donde en donde la capa de grasa sí se aumenta pero eso son condiciones contadas y lo mismo si usted baja de peso como le explico yo qué es lo que se qué es lo que se aspira cambios en el estilo de vida no es que su corazón se va a adelgazar no su corazón ya sufrió daño hay una cosa que le llaman remodelamiento del corazón que es con los yeka y los ara 2 que usted verá cuando de cardiología terapéutica etcétera pero aquí lo que se engrueza es el músculo el ventrículo no es la grasa eso cuando yo veo esas cosas esta gente es tan ignorante y creen que saben tanto de ciencia y no saben nada no se dejen bullshit de esas unidades excelente imagen de hecho no me dirán que oye poco profesional mira todo esto acá llena de líquido todo sucio lleno de sanguinolento toda la foto llena de brillo no puedo hacer nada ya a mí me gusta la imagen bien vean esta excelente tensión de mazón muy bonita acá arriba tienes tu endotelio de tu endocardio tu tejido fibroelástico que porque es fibro es tejido conectivo tiñe de azul colágeno y usted lo conoce y ve acá las fibras de purquíngeno bien gorditas bien pálidas y son fibras que aportan al sistema de conducción claro usted cuando dé su sistema de conducción en fisiología verá que el corazón tiene unos nodos especiales que son los que desencadenan el impulso nervioso y desencadenan la depolarización de las fibras cardíacas eso es arena otro costal pero es para que usted conozca la presencia de las fibras de purquíngeno y acá abajo el corazón más en rojo entonces como dice aquí las fibras de purquíngeno tienen más palidito que las otras fibras cardíacas son más grandototas y tienen mucho glucógeno por eso es que tienen más pálido recuerde que la fibra de purquíngeno sirve entonces para desencadenar la onda de contracción de los ventrículos y que esto sea coordinado y simultáneo yo no voy a hablar de cómo ocurre esto pero sí quiero que a nivel histológico identifiquen estas fibras de purquíngeno donde se encuentran pregunta de examen en el espacio subendocárdico recuerde que usted ya tiene que pensar como científico como médico usted está si usted quiere la grandeza que me describían que usted iba a ser cracks bueno ser cracks no viene por portar una placa roja ser cracks está en demostrar que usted es un crack entonces gánese eso o sea eso no le van a usted no vaya a un hospital el que usted quiera y le van a poner una corona por su bonita cara no eso se gana así que se gana estudiando bien vamos entonces a ver los vasos como tal bien a grosso modo todos los vasos sanguíneos cuentan más o menos con las mismas capas usted verá claro dependiendo de que vaso sea los componentes van a estar en mayor o menor medida digo no es lo mismo yo decirle una aorta que decirle una venita del brazo nosotros son distintos vasos pero todos comparten los mismos elementos pero en mayor o menor medida dependiendo de su ubicación anatómica entonces los vasos usted puede ver músculo liso obviamente tejido conectivo y eso sí siempre vas a tener tu respectivo endotelio la proporción de estos elementos se ve dependiendo de dónde está el vaso vasos que resistan mayor presión arterial y vasos con función metabólica distinta claro no es lo mismo el callado aórtico que sale automáticamente el ventrículo no soporta la misma presión mecánica que soportan sus venas en el dorso del pie obviamente bien ya usted sabe que es el endotelio después de hacer esto con calma acá no lo conoce de memoria no tengo que repetírselo y lo importante es que el endotelio como todo en epitelio tiene una membrana basal esta membrana basal permite el paso de sustancia dentro y hacia afuera entonces aquí viene la parte de que lo lógico es que usted hubiera estudiado sus clases al principio ya usted sabe que es difusión simple ya usted sabe que es difusión activa ya usted sabe que es los tipos de endocitosis entonces usted entiende como los vasos llevan sangre y como esa sangre pasa del endotelio a los respectivos órganos a través de esos mecanismos que ayer les mencioné usted sabe entonces que el oxígeno pasa por difusión simple usted sabe que la glucosa pasa por transportadores de sinportes sodio glucosa entre otras cosas y usted sabe que las moléculas más grandes entonces van a tener que pasar por endocitosis bla 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 si no recuerda eso les recomiendo que vaya y revise las diapositivas anteriores ok y nuevamente un vaso endotelio aquí que es de amalita se ve y vean que tiene una capa prominente de músculo que es la túnica media y acá afuera tiene una capa grande tejido conectivo le dicen la túnica adventicia que le sirve al vaso para tener anclaje al tejido circundante que en este caso es grasita el vaso acá tiene otras cosas como esta es como un vaso gigante con vasos chiquitos más adelante les voy a explicar que esos vasos chiquitos se llaman vasa vasorum que etimológicamente quiere decir literalmente los vasos de los vasos ok el ejemplo clásico de un vaso vasorum es la coronaria que la arteria coronaria es el vaso del corazón tomando en cuenta que el corazón es un vaso modificado el corazón requiere sus propios vasos es un ejemplo así más claro de que es un vaso vasorum pero más adelante les hablo yo de eso entonces usted se lee esto que es el endotelio ya usted sabe que el endotelio no permite la formación de coágulos debido a muchos factores el endotelio secreta heparina ya usted yo les he mencionado que es la heparina secreta este factor activador de plasminógeno que después les comento que es eso el endotelio dilata o contrae el vaso para controlar el flujo sanguíneo gracias a estas acciones regula la inflamación y a través de la vénula es que el eucocito pasa al sitio de inflamación en un proceso un poco complicado que recibe el nombre de diapéresis ok el endotelio permite todas estas cosas el endotelio es fundamental es súper importante y después usted se le contana en su casita todas estas funciones que si me siento inspirado se lo pregunto en un examen bien el endotelio se forma o los vasos se forman en un proceso que se llama la vasculogénesis gracias a una sustancia un mitógeno o un factor de crecimiento que en este caso se llama el factor de crecimiento vascular endotelial eso usted lo debería ver más a fondo en la clase de embriología este factor también se encuentra en los adultos y sirve para promover el crecimiento de nuevos vasos usted sabe cuando usted se corta ahí llegan nuevos vasos se forman nuevos vasos lo mismo ocurre de una forma no fisiológica de una forma patológica los tumores también se benefician de esto los tumores entonces crean su propio sistema de aporte sanguíneo esa es la parte mala a diferencia de la vasculogénesis también se describe que cuando crecen vasos vasitos chiquitos a partir de vasos existentes esto se llama angiogénesis pero para fin es práctico estos términos se usan casi de forma indistinta también esto ocurre gracias a una sustancia que se llama la angiopoyetina que sirve para el crecimiento de los vasos porque se recluta músculo liso fibroblasto el tejido conectivo que van a ayudar a formar esa pared de ese vaso ok bien vamos a hablar un poquito de la aplicación médica del endotelio ya les he dicho yo que el endotelio es antitrombogénito o sea que el permite que la sangre siga fluyendo de forma normal nosotros eventualmente a lo largo de nuestra vida vamos envejeciendo y nuestras arterias van acumulando depósitos de placas de ateroma eso es normal y es inevitable claro lo que es evitable es evitar que estas placas crezcan de más por eso es que se recomienda la dieta etcétera y también se recomienda cierto manejo farmacológico ¿no? el problema es que cuando el endotelio se lesiona una causa de esto es por estas plaquitas que se desprenden eso hace que el colágeno se exponga y ese colágeno comienza entonces a agregar plaquetas y esas plaquetas comienzan a llamar inflamación y esa inflamación crea crea coágulos ¿ok? crea coágulos esos coágulos comienzan a crecer como si fueran una bola de nieve y eventualmente gracias a la casca de coagulación que usted la conocerá con odematología hay una cuestión que se llama la fibrina que es como un pegamento que agarra ese coágulo y un coagulito chiquito lo convierte en un coágulo grande cuando se crea el coágulo macroscópico dentro del vaso cuando él está ahí estático se llama trombo aprendanse la terminología que usted volverá a ver en patología esos trombos recuerde que la sangre es como si fuera un río fluyendo eventualmente ese flujo de sangre puede agarrar ese trombo y desprenderlo de la pared del vaso cuando ese trombo se desprende y comienza a viajar por la circulación se conoce entonces como un embolo ¿ok? puede haber distinto tipo de émbolos puede haber émbolos grasos puede haber émbolos que son coágulos como tal puede haber émbolos gaseosos varios tipos de émbolos eso lo verán en patología este émbolo que se formó aquí perdón este trombo que se formó aquí y se empujó gracias a la presión arterial viajó y se convirtió entonces en un émbolo y esos émbolos se alojan acá arriba en el cerebro y obstruyen y esa obstrucción del flujo al cerebro es lo que crea los infames derrames o los S.B. en este caso los S.B. isquémicos que son distintos a los S.B. hemorrágicos que usted conocerá cuando creo que da medicina interna eso es más o menos un resumen de cómo ocurre por qué la enfermedad aterosclerótica es tan importante y tan dañina y el problema es que es prevenible pero bueno pedirle a la gente que modifique sus hábitos alimenticios no es muy fácil entonces si usted quiere después conversamos esto con calma pero son generalidades vamos a lo que nos compete ya vimos el endotelio ahora vamos a ver el músculo liso el músculo liso de los vasos viene después del endotelio y corresponde con una capa que se llama la capa o la túnica media el músculo liso se dispone de una forma así circular literalmente le dicen en el libro helicoidal como si fuera un espiral alrededor del vaso ok ese músculo liso en los vasitos chiquitos o sea las arteriolas y las pequeñas arterias puede contraerse o dilatarse para mantener el flujo de la presión sanguínea el músculo liso lo vemos más adelante en distintas dispositivas se ve aquí la relación de este vasito acá se ve mejor el endotelio algo de sangre dentro de él glóbulos rojos y acá algunos nervios con sus axones acompañándolo bien en esta imagen que es más grandotota esto creo que aquí está una arteria elástica una arteria elástica es la arteria de mayor calibre vea todo esto es músculo liso una capa un espesor importante de músculo liso versus esto acá que si te pones a contar puedes contar las capas para el doctor que le gusta contar las cosas ¿no? se lo dejo de tarea cuéntelas acá después y usted verá el tamaño el espesor la diferencia y acá externamente la capa de tejido conectivo que si usted lo mira con atendimiento es tejido conectivo denso irregular mire el espesor de esta capa de músculo liso que es la túnica media y finalmente está la capa de tejido conectivo que también dicen túnica adventicia ¿no? en la túnica adventicia tú encuentras colágeno también puedes encontrar fibras elásticas dependiendo de que vaso te encuentre que eso le permite al vaso expandirse o contraerse o sea le permite flexibilidad al vaso en las grandes arterias encuentras una proteína que ya usted conoce que es la elastina ¿no? que le permite sobre todo a las arterias elásticas elástica de la tina le permite a las arterias contraerse y dilatarse también se encuentra algo de la capa elástica en las venas grandes sobre todo en la vena cava que también necesita cierto grado de distensión y también encuentras en adventicia algunos yaluronatos ¿no? y protoglucanos que favorecen entonces la permeabilidad del vaso o sea en la capa más externa encuentras todo lo que usted conoce ya del tejido conectivo después se leen esto con calma y usted verá ¿no? esto es tejido conectivo denso irregular de hecho esta es la misma imagen que acá ¿no? esta es la misma imagen que acá solo que con mayor aumento esto es de listolo y gait una página genial bien esto es un vaso teñido con mazón ¿por qué se los puse? para que usted vea que cuando tienes con mazón la vena que esto es una vena lo sé por la leyenda no es porque esto no es tan fácil de ver así está todo azul o sea que tiene buco colágeno con buco tejido conectivo o sea en el caso de las venas el tejido conectivo es lo más prominente y entonces acá arriba tienes unos vientres de un músculo yo creo que esto es una esto es un muslo ¿no? estos son los músculos que acompañan el compartimento de los músculos del mismo inferior ¿no? y aquí tienes adentro vasitos ves que los vasitos están rodeados de tejido azul esto es su propio tejido conectivo todos los vasos tienen su respectiva túnica adventicia que es tejido conectivo que con mazón tiene bien bonito de azul claro con un buen mazón verás que hasta adentro del mismo músculo hay vasos y los rodea tejido azul o sea hay distintas proporciones de tejido conectivo dependiendo del vaso que tú estás viendo vamos nosotros a comenzar con los grandes vasos ¿ok? los grandes vasos tienen ya de lo que ya he hablado tienen una túnica íntima que es la más interna y es donde tú vas a encontrar tejido perdón vas a encontrar endotelio algunas veces encontrarás una cosa que se llama una lámina interna elástica sobre todo en las arterias ¿ok? esos son los datos que yo les puedo dar luego de eso viene la capa de túnica media ¿no? que es básicamente el músculo liso que dependiendo de qué vaso sea el que estés estudiando se encuentra en mayor o menor proporción en las arterias tú vas a encontrar en el músculo este músculo liso también vas a encontrar una capa de tejido elástico que se llama una lámina externa elástica eso lo vamos a ver más adelante en otras imágenes y luego viene la túnica adventicia que es la más externa y que básicamente es tejido conectivo que va a servir de anclaje al medio circundante ¿no? la túnica adventicia sirve para que el vaso se ancle a su respectiva posición después se le tocó más calma oye quedó como ridículo esta diapositiva con tantos colorcitos pero es que yo le pongo los colorcitos para para recalcar lo importante bien esta imagen es del libro es como si agarras un vaso y le haces un corte transversal vamos a comenzar por la arteria endotelio que es la íntima luego de ese endotelio viene la capa subendotelial y en la capa subendotelial que todavía es la túnica íntima vas a encontrar una capa de lámina elástica interna se lo puse aquí en azul porque eso no lo encuentras acá en la vena todo esto acá arriba se comparte pero la elástica interna no se encuentra en la vena esas son las características morfológicas que te van a ayudar a discernir una de la otra luego de eso viene la túnica media que en la arteria apológica es más prominente porque la arteria tiene la función de bombear verán que la capa de músculo en la vena está flaquita está delgadita la media se acompaña de también fibras elásticas en este caso se llama la lámina elástica externa se las puse aquí también un cuadrito porque en la vena no está pero en la arteria así está y entonces después viene la capa adventicia que es tejido conectivo o la túnica adventicia que ustedes verán que en la arteria es flaquita pero en la vena es bien gruesa es una característica también de las venas lo que es más proveniente en la vena es la adventicia y la adventicia se acompaña de las vasas basurón que yo les hablé ya que son los vasos de los vasos bien lo mismo acá no tienes acá una arteria grande que es una aorta y una cava la diferencia fundamental entre una y otra vean la capa prominente de músculo liso que es la túnica media llena de elástica acá la capa de músculo liso es más delgadita tiene algo de elástica pero nunca como en la arteria elástica en este caso la aorta y la otra diferencia es entonces que acá vean la adventicia acá delgadita versus la super adventicia de la vena cava bien basa basurón ya les he dicho que son los vasos de los vasos porque los vasos grandes también requieren su aporte sanguíneo con arteriolas capirales y vénulas los basa basurón sirven para el metabolismo como tal de los vasos grandes por ejemplo las venitas se llevan de esos vasos la sangre es oxigenada también le llevan a los vasos nervios importantes que también van a liberar norepinefrina que son sustancias vasomoduladoras que en este caso sirven para contraer los vasos y entonces son cosas importantes o sea vea los vasos como unidades grandes que requieren también su aporte sanguíneo los vasos requieren sus propias arterias alimentadoras venas que desechen y también requieren sus nervios que las inerven valga redundancia interesante cosita como acá como que las arterias están más inervadas como las venas porque las arterias son las que controlan la presión arterial las venas no las arterias son como por eso si no activas y las venas son un poco más pasivas ok después se lee la leyenda acá es para demostrarle como en esta capota grande tienes tu arterita chiquita y tu nervio acompañante con tu venita bien vamos a comenzar ahora si con las arterias las más grandes que son las arterias elásticas la aorta gigantesca que usted la conoce cuando te da una aorta en una decisión de un cadáver es impresionante parece un tubo de PVC literalmente la arteria pulmonar que ya se las presenté con el esquema del corazón y las ramas más grandes anatomía de nuevo tienes aquí tu corazón acá abajo tu ventrículo izquierdo que se va a conectar con la aorta ascendente este es el caído aórtico en inglés se llama el arco o arco de la aorta y vienen las capas de la caído aórtico tienes una arteria brachiocefálica que se divide en la arteria subclavia derecha que es la que va a dar las ramas de tu miembro superior derecho tienes una arteria carotida común derecha que es la que sube hacia tu el cuello etc tienes entonces la arteria carotida izquierda y la vena subclavia izquierda lo importante es que solamente hay un tronco brachiocefálico eso que tienes es básica anatomía las ramas izquierdas surgen directamente del arco de la aorta eso lo verán con anatomía pero todas estas son arterias grandes arterias elásticas o sea que si tú te cortas una de esas arterias o sea si a ti te metes una puñalada acá arriba casi que estás muerto a menos que te hagas una presión muy bárbara pero tú te venas la violencia con la que eso sangra imagínense lo nomás claro si te ponchan lo importante que te ponchan en la derecha tu cerebro no sufre tanto porque sigue teniendo a la izquierda por eso es importante tener un par de cada cosa para la compensación pero lo importante que este sangrado aquí es tiene que hacer presión inmediata y eso no te garantiza que te salves a estas arterias granotrotas también se le llaman arterias conductoras porque llevan arterias a los vasos más chiquitos la arteria elástica tiene una capa de músculo grueso súper grueso y lo tiene lleno de fibras elásticas por eso es que se llaman arterias elásticas elástica elástica la aorta que es la más grande dice que tiene hasta 50 capitas de fibras elásticas también tienen una íntima bien desarrollada ok con su respectivo endotelio y su tejido subendotelial y la adventicia aquí no es muy prominente o sea cuando tú lo ves con una tensión de elástica me parece que esto es un Berhoff no estoy seguro porque la leyenda no lo decía cuéntenla al que le guste contar todo esto que usted ve aquí es el espesor de músculo liso junto a todas esas cosas negras que son las fibras elásticas por eso es que se llama una arteria elástica está llena de elástica acá vos tenés la íntima con el endotelio una capa subendotelial bien desarrollada pero lo importante es todo esto es más gruesa la túnica media que la túnica adventicia que es tejido conectivo ya eso se lo dije que le sirve para anclarse al resto del medio excelente tensión bien bonita bien la arteria elástica tiene la función de mantener el flujo de sangre porque son como son los vasos principales sin arteria elástica no hay circulación periférica el ventrículo cuando late lleva y transmite toda esa presión al resto del cuerpo entonces usted se imaginará la potencia con la que el ventrículo contrae por eso que si usted se pone la mano en en la parte del corazón al lado izquierdo usted lo siente porque el ventrículo late con una presión violenta y se agarra su pulso radial y se pone los dos deditos se va a sentir también su pulso o sea eso es una onda de contracción que se propaga al resto de su cuerpo y en su cuerpo obviamente utiliza los mecanismos de vasoconstricción vasohilatación para mantener constante este flujo sanguíneo obviamente esto se da como el ventrículo fuerza esa sangre y entonces la elastina de las láminas elásticas se estira y entonces esto va extendiendo la capa de la arteria entonces cuando el ventrículo deja de contraerse o sea cuando se relaja la arteria elástica como todo un resorte regresa a su posición original y este jueguito de dilatación contracción dilatación contracción es lo que nos ayuda a nosotros a mantener la presión arterial usted lo verá después cuando aprendan a tomar presión arterial hay una cosa que se llama de que los ruidos de Korotkov bueno se correlaciona con esto obviamente a medida que la sangre se aleja del corazón o que sí o que viaja más lejos la velocidad disminuye pero esto se mantiene gracias a nuestros mecanismos compensadores para eso yo estoy hablando de todo esto usted conserva más o menos esto a lo largo de su cuerpo les puse esta imagen para que usted compara como se ve una HIE perdón se distingue en el fondo que vergüenza es que yo hasta ahora yo no desayuno yo tomo puro café de una manera casi que compulsiva y eso me disculpen muchachos disculpen me emociono aquí se me olvidan las cosas usted ve que la arteria se ven las fibras en el fondo las fibras elásticas que son como unos resortitos muy zig zag mira se ve muy bonita acá la lámina interna elástica se ve preciosa y se ve acá la lámina externa elástica que acompaña a toda la túnica media pero se ve mejor acá por eso es la importancia de una tensión que te resalte lo que tú quieres ver recuerden la función de la tensión es crear contraste eso es lo más importante precioso esas imágenes ah miren si tú agarras una arteria con una placa de ateroma y la ves en el microscopio se ve así mira acá arriba esto es el lumen que tú esperas de una arteria la placa de ateroma que es perversa te hace esto te empuja el lumen te empuja el lumen a un punto que te cierra el lumen porque la placa de ateroma crece 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 y a medida que crece se sale de control y se inflama y esa inflamación hace que crezca y el efecto de masa se vuelve mayor eso nosotros lo vemos en patología cuando ocurren las amputaciones de miembros inferiores sobre todo en pacientes diabéticos el diabético por regla general el diabético es gordo hipertenso y tiene malos estilos de vida típico de nosotros los latinos todo eso es estilo de vida y mala alimentación de hecho yo no sé por qué la gente aquí come tres veces al día eso es para mí eso es un mito que se ha abolido tú con dos veces al día que comas tienes tu aporte nutricional de sobra yo no soy nutricionista de eso hablamos después entonces cuando a ese paciente le hacen esa amputación que por general son amputaciones supra condilias después buscan qué es un condilo y a qué nivel son vemos esto esto se llama ateroesclerosis atero de ateroma no es arterioesclerosis el término es ateroesclerosis esto es producto de dietas mal llevadas y producto del sedentarismo vean cómo nos hacemos daño nosotros mismos porque favorecemos que nuestras arterias se obstruyan cómo se da la placa de ateroma bueno porque en un inicio comienza este endotelio a dañarse porque se comienza a acumular LDL que es el famoso colesterol malo que es el colesterol de low density lipoprotein el malo entonces este colesterol malo comienza a dañar ese endotelio porque se comienza a acumular y ese daño progresivo hace que entonces llegue inflamación a ese sitio y comienzan a llegar nuestros amigos los macrófagos y esos macrófagos comienzan a dañar reparar dañar reparar y eso crea ese aumento de volumen en esa placa y esa placa comienza a crecer a crecer a crecer a crecer a crecer y llega un punto en el que crece tanto que obstruye el vaso por eso es que los pacientes diabéticos se le pudren los pies porque los pies de él que te digo yo se obstruyen los vasos y como él también tiene su neuropatía se puya y como el vaso está obstruido no puede llegar la diabetes esa que yo le estoy contando o sea no puede llegar los mecanismos de inflamación normales al pie de él y entonces las bacterias hacen fiesta en los pies de él porque no tiene como defenderse entonces se le pudre todo el pie porque este vaso no puede transportar hacia ese sitio ni oxígeno ni nutrientes ni leucocitos entonces al paciente se le pudren literalmente los pies y tienen que amputárselo y cuando tú ves las arterias estos pacientes todas están obstruidas entonces esto aquí es depósito de tejido fibro conectivo estas cosas blancas que tú ves aquí que son como unas ranuras son ranuras de colesterol esto acá que tú ves esto es una calcificación aquí inflamación crónica esto es lo que se llama una placa de ateroma porque todo esto está inflamado esto se puede prevenir con estilo de día saludable y también con una cosa que se llama las estatinas que inhiben el colesterol se lo verán en pharma y la famosa aspirina que es un anticoagulante porque el problema es que esto genera inflamación y la inflamación es pro-coagulante entonces esto es causa de muerte lamentablemente para todos nosotros sobre todo en los países desarrollados donde se adquieren estos estilos de vida sedentarios super bonito esto interesante y super dañino bien sigamos las arterias musculares que son más pequeñas que las arterias elásticas son las que van a distribuir sangre a sus órganos ok y mantienen el flujo sanguíneo dilatando o contrayendo el músculo liso que tiene en la túnica íntima o sea acá de la arteria muscular usted va a encontrar también una elástica una lámina interna elástica prominente la ve aquí tiene su lámina interna elástica usted puede encontrar en la túnica íntima hasta 40 capas de músculo liso junto con algunas fibras elásticas pero nunca como en la arteria elástica se ve por nunca como en la arteria elástica y en la túnica adventicia vas a encontrar algunos vas a vasor un nervios pero como están las nuevas arterias la túnica adventicia no es tan prominente por ejemplo acá tienes otra tensión de elásticas tienes acá una lámina interna elástica bastante bien demarcada tienes aquí una capa de músculo liso no tan prominente pero lo importante es que tienes una capa prominente de lámina elástica interna es diferente a la arteria anterior porque ves como el músculo no está lleno de elástica sino que está bien dividido por compartimientos es una manera de diferenciar la arteria elástica de la arteria muscular como tal que la muscular es mucho menos calibre y acá entonces tienes tu túnica adventicia con algunos vasitos vasoro bien lo mismo por acá tienes una lámina elástica interna algunas capas de músculo liso no son tantas y acá como no tengo tensión elástica no se ve la lámina elástica externa no se ve lo que se ve acá son algunos nervios que acompañan a los vasos vasoro sigamos y lo mismo acá acá se le hicieron tensión de elástica lámina elástica interna una capa prominente de músculo liso y la lámina elástica externa vean como no se mezcla la túnica media con las fieras musculares es una característica importante de la arteria muscular y acá la túnica adventicia que es tejido conectivo denso y regular en este caso acompañado de los vasitos vasoro lo mismo acá pero sin tensión distingues bien se ve bien bonita de eso la lámina elástica interna con la túnica íntima distingues bien tu túnica media con músculo liso pero como esta tensión no es elástica no puedo ver yo la lámina elástica externa para eso es la tensión de la tensión elástica y acá afuera tienes tu tejido conectivo que debería estar acompañando mirá acá arriba un vaso vasoro un pequeñito que básicamente es tejido conectivo denso y regular que te va a anclar esta arteria muscular a su respectivo compartimiento no es que las arterias están por ahí sueltas deben tener su método de anclaje si seguimos a niveles más chiquititos vamos a encontrar las arterias pequeñas y las arteriolitas no bien si sé que las arterias pequeñas mira tú tienen de 3 a 4 capas de músculo liso hay una tabla que dice que son hasta 10 tienen poquitas no importa que tienen poquitas pero lo importante es distinguirlas de las arteriolas que son las más chiquitas que dicen que tienen una a dos capas de músculo liso por ejemplo esta aquí esta es una arteriola chiquitita bien punto 1 milímetros de diámetro la arteriola es el sitio donde se comienza la microvasculatura y la microvasculatura es donde la arteriola se une con el capilar y el capilar se une con la venula postterminal y en ese sitio es donde se conecta el nuevo sistema y entonces se da el intercambio de sangre oxigenada a sangre desoxigenada porque obviamente en este sitio ya la arteria cumplió con su aporte y entonces se convierte en sangre desoxigenada sangre sucia entre comillas que pasa entonces a la vena y también se da el aporte de remover fluido del interticio o sea este fluido tisular importante es que en la arteriola no hay lámina elástica importante ¿no? y una capita de túnica media poquito de músculo liso y casi no hay túnica adventicia ¿no? inconspicua es un término acá microscópico de la gente casi microscopía que es una que es una capa que existe pero que no se puede ver por métodos especiales por ejemplo no se puede ver con tensiones especiales eso se llama algo inconspicuo que yo sé que está ahí pero no lo puedo ver tan fácilmente entonces acá tienes varias arteriolitas ¿no? arteriolitas chiquititas algo de músculo liso y vea usted que para ver la adventicia tienes que hacerle un mazón mazón trichrome aquí lo dice ¿no? para ver la túnica adventicia que es tejido conectivo acá tienes otras arterias arteriolitas chiquititas pequeñitas ¿no? que eventualmente son bifurcaciones de las arterias más grandes que ya yo les he enseñado a lo largo de la clase entonces después con calma usted se agarra este cuadrito que es del libro y compara entonces las arterias entre sí ¿no? las grandes que son las elásticas hasta llegar a las arteriolitas que son las chiquitas cuánto mide cada una ¿no? y las distintas composiciones de estos vasos esto lo lee con calma en su casa y ve cuál es la función de cada una usted lo lee yo no por qué leérselo usted sabe leer la arteriola eventualmente se une con el vaso chiquitito que es el capilar en el capilar se lo voy a leer se da el intercambio metabólico entre la sangre y los tejidos circundantes o sea el capilar es el sitio donde se da el intercambio de estas sustancias ya usted sabe sobre todo de gases que se da por difusión simple los capilares se juntan de la arteriola más chiquitita que es la meta arteriola y la vena más chiquitita que es la venula poscapilar en el centro de ellos hay un capilar y estas tres estructuras en conjunto se llaman o forman el lecho capilar o sea en este sitio es donde se da el intercambio y esto es la famosa microvasculatura el capilar es bien modesto solamente está compuesto de un endotelio con su membranita basal y son chiquititos tan chiquitos que solo permiten el paso de una célula a la vez mira en microcopia electrónica tienes un capilar aquí y dentro de él miren una sola celulita acá hay un pericito que le hablo más adelante de él creo que acá hay una imagen no bien esto es para que vean acá está la meta arteriola y acá la ven una poscapilar y en el centro están los capilares que la sangre es morada porque es una sangre que se está mezclando entre oxigenada y desoxigenada y entonces aquí ocurre entonces el intercambio vacioso y el intercambio de nutrientes y entonces aquí se da la transición de arteria de sangre oxigenada a sangre desoxigenada ¿dónde se perdió ese oxígeno? pues en los capilares se perdió ahí o no se perdió se aportó a los respectivos tejidos después se le hizo con calma y te dará algunas cosas al respecto hay tres tipos de capilares ¿no? con distintas funciones vamos a veros nosotros que son estos tres los continuos los fenestrados y los discontinuos el capilar continuo es como una pared sólida una pared continua por así decirlo y estos tienen tight junctions bien desarrollados o sea que están herméticamente sellados en estos hay poco intercambio metabólico y el que se da está bien regulado este es el tipo más común de tejido de capilar y usted lo ve en los músculos lo ve en los pulmones por ejemplo y lo ve en tejido nervioso vea entonces el capilar aquí disecado una capa de endotelio y ve que ese endotelio está bien bien hermético entre sí bien cohesivo bien tight junction y es una membranita basal versus ah mira aquí está la imagen se me perdió grasita que usted la conoce adipocitos y un capilar ahí ¿no? con un globulito rojo adentro para que usted ve el tamaño del capilar o sea mide un poquito más de 7 micras por eso es importante el microscopio eso jamás se pudiera ver al ojo pelado por así decirlo distinto al capilar fenestrado que yo te lo veo aquí que si lo compara a la versión anterior tiene unos poritos unas perforaciones y aquí entonces se da un intercambio más extenso esto se llama fenestraciones unas fenestras son como estas hay ciertas casas donde hay bloques con huecos eso son como las fenestras lo que son como estos ornamentales estas fenestras están cubiertas de una capita delgada de protoglucanos y la función de este capilar fenestrado es que permite mayor intercambio donde usted ve eso en órganos de intercambio rápido como el riñón como el plexocoroides que conocimos en la clase del cerebro entre otros finalmente está el capilar discontinuo que literalmente se llama también en sinusoides y este es el que permite el máximo intercambio a nivel del lesio capilar donde vemos nosotros este tipo de capilares en el hígado en los sinusoides hepáticos que es donde se da un intercambio masivo y en médula ósea también entonces después se le esto con calma pero para que sepa los distintos tipos de capilares que hay dependiendo de su ubicación anatómica y dependiendo de su nivel de intercambio sigamos el pericito es una célula gordita que usted encontrará a veces rodeando perdón ciertos vasos chiquitos ciertos capilares y ciertos vénulas poscapilares se llama el pericito el pericito tiene la función de en este escenario contraer o dilatar los capilares para regular el paso de sustancias entre sí también tiene una función reparadora dice que tienen un cierto nicho tipo célula madre en el cual pueden reparar la microvasculatura y regular o regenerar ciertos tejidos o sea se ve acá como una célula gordita que acompaña estos vasitos tan chiquitos en este caso una venulita el pericito después se lee la leyenda con calma en su casa bien ya para finalizar perdón vamos a ver las vénulas ¿no? la primera vénula que vamos a ver es la vénula que se conecta inmediatamente con el capilar que es la vénula poscapilar chiquitita ¿no? 15 a 20 micras tiene también sus pericitos que ya vimos en antes con sus funciones y lo importante de la vénula poscapilar como dice aquí en negrita es el sitio donde el leucocito abandona la circulación para ir al sitio de batalla o sea es el sitio donde el leucocito pasa del vaso a el sitio de inflamación o el sitio de infección o el sitio de lesión es una cosa fundamental que ustedes tienen que conocer eso significa que en la vénula poscapilar las uniones son más perdón son más laxas por lo tanto a través de esas uniones el leucocito puede abandonar la circulación este proceso se llama diapedesis y yo creo que lo vemos en la siguiente clase las vénulas poscapilares se van uniendo y forman las vénulas colectoras eventualmente estas vénulas colectoras se unen y forman entonces la vena muscular una cosa importante es que una forma morfológica de distinguir una vénula de una arteria si no tienes extinción elástica es que las vénulas son más gordas o más grandes que las arterias y tienen una pared delgadita ejemplo la vénula tiene aquí una luz más grande y la pared es como un hilito versus la arteriola que tiene una pared más gruesa lo mismo acá la vénula es grande distendida con una pared delgadita y la arteria la arteriola es más chiquitita pero con una pared más gruesa es una clave que te ayuda a distinguir una arteria versus vena y tiene sentido porque la función de la vena es recolectar sangre para eventualmente llevarla hasta el corazón para que esta sea nuevamente oxigenada bien lo ves acá si comparas una arteria versus una vena ya hablamos de la arteria con sus láminas elásticas pero vea que la vena la túnica media es más delgadita o sea el aporte de músculo liso es mucho más delgadito y la túnica externa o sea la túnica adventicia es más prominente lo ves acá en la imagen en la imagen la vena tiene una luz más amplia porque su función es recibir más sangre la capa muscular es mucho más delgada o mucho menos prominente que en la arteria y lo que manda aquí sí es la túnica adventicia que es bien prominente y vean como esa túnica adventicia le sirve a esa vena para estar anclada a su respectivo tejido circundante que en este caso es grasita y unos nerviositos aquí bien seguimos con las venas ya les he dicho la función de la vena es llevar la sangre de vuelta al corazón para que ésta sea desoxigenada a diferencia de la arteria la presión de las venas maneja una presión bien bajita ok si mantienen una presión baja ¿cómo entonces las venas llevan sangre al corazón? bueno usted sabe que las venas se encuentran en todas nuestras extremidades y esas venas se encuentran cubiertas de músculo esquelético y de músculo liso también dependiendo de a qué nivel está esa contracción de esos músculos por fuerza mecánica empuja la sangre contra gravedad hacia el corazón eso es uno de los mecanismos y también el movimiento de los órganos ayuda a que esa sangre regrese las venas también tienen unas válvulas especiales que yo creo que vienen en la apetitiva siguiente que le ayudan a movilizar esa sangre contra gravedad yo creo que esto ya se los he dicho ya se los resumen tienes acá arriba la arteria clásica siempre y la vena y lo importante de la vena es que ves como es casi pura túnica adventicia que es lo más importante en las venas una característica morfológica distinta a la arteria habiendo dicho eso tú entiendes entonces ya que las venas no tienen un mecanismo de músculo liso como tal que le ayuda a contraerse y llevar la sangre por eso es que no creo que les pase a ustedes pero a las personas más adultas o un poco más viejas si pasan mucho tiempo los pies se le hinchan porque la sangre de las venas se les estanca producto de la gravedad se llama estasis venosa entonces esa sangre se acumula en las venas y por presiones que son ese líquido de la sangre sale al interticio y eso es lo que le crea esa hinchazón por eso es que estas personas tienen que usar otros métodos mecánicos para poder controlar esa sangre un método mecánico clásico es la media compresiva ok esta es la válvula es como un plie que le permite también a esa vena impulsar la sangre bien bonita aquí la válvula buen corte de verdad que para mi fue maravilloso encontrarme esa página histology guide porque si no yo hubiera tenido que agarrar en el hospital y escanear imágenes de las autopsias que son más histológicamente correctos y traerlas a ustedes acá busco trabajo y más porque la red del complejo está cerrada o sea si yo quiero trabajar las imágenes del complejo tengo que verlas solamente desde allá no las puedo trabajar desde acá de mi casa así que ahora tengo que trabajar del hospital y allá no me concentro la verdad siempre tengo cosas que hacer que no me puedo concentrar o sea que yo estoy en deuda con este sitio con el histology guide una belleza la verdad bien las arterias elásticas o sea la aorta está acompañada a su vez de las venas más grandes en este caso la vena cava pues se llaman las grandes venas excelente nombre las grandes venas tienen una túnica íntima bastante prominente bien desarrollada bien adaptada tienen también músculo liso y también tienen bastante adventicia en las grandes venas la adventicia es súper gruesa como dice aquí más gruesa que la parte que la parte de músculo ok eso es una cosa importante que les voy a enseñar ahorita la gran vena tiene una característica importante que si puede tener fibra elástica pero nunca como la arteria elástica tiene alguna fibra elástica pero nunca como la arteria elástica y si tienes una lámina elástica interna parecida a las arterias pero nunca con la prominencia de la arteria elástica en la grande vena o la gran vena en la grande vena ajá tú encuentras las valvulitas que es esta acá que son pliegues de la íntima que se proyectan y son pliegues con fibras elásticas y endotelio que empujan la sangre contra gravedad son un mecanismo que le ayuda entonces a propulsar esta presión como la presión es bajita le ayuda a propulsar la sangre de vuelta al corazón es un mecanismo de adaptación entonces yo le puedo preguntar en el examen cuáles son mecanismos que las venas utilizan para propulsar su sangre contra la gravedad ya les he dicho varios otro excelente dibujo verás aquí las venitas no solamente las grandes venas sino que las venas pequeñas también tienen valvulitas que son pliegues del endotelio que tienen fibras elásticas que sirven para transportar esa sangre contra gravedad de vuelta hacia el corazón y entonces si comparas acá una arteria gran cantidad de músculo esto es un mazón por cierto delgadito adventicia y la lámina elástica interna versus la venita que uff es un hilito casi un hilito de músculo liso y curioso que aquí casi no hay ni tejido conectivo pero la arteria se defiende porque tiene su capa prominente en músculo liso por eso es que se llama presión arterial diferente a la presión venosa que usted conocerá cuando creo que cuando rote por algún lugar de intensivo ahí es que la conoce ya estamos terminando este es el cuadro que le corresponde entonces al cuadro de las arterias aquí encontrarán las venas las poscapilares hasta las grandes venas los espacios las capas que tiene las características especiales que tiene y donde las encuentra léaselo en su casa con calma yo ya habló bastante finalmente está el sistema linfático que es como el patito feo del sistema vascular bien estos son vasitos delgaditos ahorita hay una imagen histológica que le demuestra lo delgadito que es ¿cuál es la función del sistema linfático? es recoger el exceso de fluido interticial y regresarlo a la sangre usted verá que hay estas patologías famosas como la elefantiasis donde los pacientes se le hacen un miembro inferior súper gordos bueno es porque se obstruyen estos drenajes linfáticos cuando ve parasitología verá que hay un gusanito bien nexo que se llama la filaria que se mete acá en los linfáticos y los obstruye y por eso es que el paciente no tiene retorno linfático y por eso es que las piernas se le inflan a veces la solución para eso es las amputaciones también a nivel histológico en la linfa no debe haber sangre si hay sangre algo está pasando la linfa también es sitio para diseminación de tumores lo se llama una cosa que se llama invasión linfovascular en el linfa el endotelio no es tan avanzado como en los otros vasos que hayamos visto por lo tanto no hay uniones tipo tight junctions y tampoco hay los famosos hemidesmosomas de la lámina basal son vasos menos especializados pero que tienen su función clarita también importante es que en la linfa tienes capas pero no son discernibles a nivel histológico como todo lo otro que yo les he hablado y la linfa se encuentra dentro de nuestro cuerpo eventualmente va a desembocar en estaciones que son los gángulos linfáticos que yo les voy a hablar de ellos cuando vemos la clase de órganos linfoides y eventualmente la linfa va a desembocar a dos ductos importantes que son el ducto torácico que debe estar aquí ducto torácico y al ducto linfático derecho que es el right lymphatic duct ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? está por aquí me apresa a buscarlo que lo busque con calma recuerden que entonces la linfa esa lleva el exceso de líquido interticial al cuerpo para evitar que usted se le estanque ese líquido interticial tiene su función importante también después hablamos de otras cosas como que la función de los gángulos linfáticos ¿no? que también es fundamental cuando ustedes ven la linfa perdón el vaso linfático a histología es un vaso que nada más que tiene un endotelo discernible de amalitas y no tiene sangre versus este vaso acá que sí tiene eritrocitos en la linfa no hay eritrocitos ¿no? eso es una característica fundamental y acá tú no puedes discernir capas de músculo si tiene pero no son discernibles eso es una característica histológica importante de los vasos linfáticos que vamos a ver con más calma cuando hagamos la clase de órganos linfoides con esto ya termino muchachos gracias por su atención espero que la clase la haya sido de provecho preguntas, dudas, comentarios me las gasten por favor al grupo chao gracias